qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a nuestras actividades del campo les compartimos esta estas tomas en donde miren este observemos juntos estas matitas de chile habanero que han crecido en estas bolsas y ya piden ser trasplantados o sea que uno los siembre en un lugar donde se puedan desarrollar de una forma más libres y puedan dar sus respectivos frutos así que en esta oportunidad nos vamos a ocupar trasplantándolo hacia aquel lugar de nuestro lote como ustedes pueden ver allá por la esquina vamos a sembrar un surco de chile habanero vamos a ver cuántos tenemos ya tenemos 1 2 3 4 5 6 vamos a sembrar 6 matitas de los más grandes los vamos a llevar por allá en el rincón de aquel lote y quiero que presten atención cómo vamos a hacer para sembrar vamos a utilizar las las técnicas más fáciles de hacer porque no vamos a abonar considerando que esa tierra es tierra fértil porque ahí se tira siempre la basura y lleva muchos años de estar ahí y así que sólo vamos a hacer los agujeros dejar caer las bolsas y echarle un poquito de abono ya también por acá preparar un poco de abono que ya les voy a compartir así que vengan conmigo vamos a retirar el monte primero vamos a retirar todo lo que lo que pueda afectar porque aquí hay este tipo miren bien el monte y justamente vamos a sembrar en este lado y para eso tenemos que los desocupar porque lo ocupan estos rectoños de gigante miren este tremendo bloco y también vamos a quitar el rectoño los icuelitos de este carro no sé cómo le llaman ustedes pero aquí se llama carro tarro para que no molesten hay nuestras matitas no sé si no no y no no vamos a separar solo 6 matitas entonces yo creo que en esta línea ya lo podemos hacer solo voy por una medida que vamos a utilizar ya que vamos a darle de 50 centímetros entre cada mata y si nos da para surcos vamos a meter de 80 centímetros entre surcos así que miren por acá hemos puesto una seña miren aquí para acá hay 50 centímetros y entre calle vamos a meterle 80 centímetros pero no creo que nos dé para dos surcos vamos a sembrar un surco ya solo tenemos 6 matitas de chile habanero así que vamos de chile habanero así que vamos a meter Vamos con uno, dos, que vamos a meter la segunda matita. Hay mucha semilla de, mucha semilla de coyol, miren. Esto es coyol del que sembramos, del que tiramos hace mucho tiempo, ¿verdad, mija? Son coyolitos y ya están creciendo. También crecen las semillas de coyol con el tiempo, porque desde hace como un año que tiramos a la semilla de coyol, ¿verdad, mija? Sí. Eso quiere decir que el coyol igual tiene mucho proceso. Sí. Aquí vamos con tres. Hay trapo así en la tierra. ¿El agua lo trae? Estás en un pañal, pero la tusa. Aquí hay tusa. Pero si logramos que la tusa vuelva a venir, hoy sí le ponemos una trampa. Y lo comemos. Y lo comemos en escabeche. Uno, dos, tres, cuatro. Solo para dos me da. Cuatro. Cinco. Falta cinco. Cinco. Allá no va a dar porque hay un chipilín. No sé si lo vamos a sembrar. A ver acá. No sé si lo vamos a sembrar. No sé si lo vamos a sembrar. Otro trapo. Trapo grande. Ahora vamos a traer nuestras semillas. Se van conmigo. Así me ayudan. Tirado con las guías. De los guisiles. De los guisiles, digo, de la calabaza. Uno, dos, dos, tres. Como solo van a ser seis, ¿verdad? Sí. Uno, dos, tres. Voy por los otros tres. Te dije que tienes cuidado y no pararte en el día. Uno, dos, tres. Uno, dos, y tres. ¿Verdad que ya están grandes? Sí. Ya están buenos para sembrar. Pero van a estar buenos cuando van a dar frutos. Van a estar mucho mejor. Dándole sus frutitos. Alguien. Alguien. Puede salir a vender entre las casas. De repente que sirve que con ese dinero, ese alguien pueda comprar algo. Ahorita voy a traer el abono. Acaba la pareciosa alba. Quieren que les explique cómo es que hice mi abono. Miren, este es abono orgánico. Esto es abono orgánico, miren. No es gallinaza porque la gallinaza tira un olor horrible. Una hediondez que no se aguanta. Este es abono, pero no es gallinaza. Es estiércol de ovejas revuelto con tierra. Y ya, este, ya está curado. Ya no tiene ni gusanos, ni hormigas, ni nada. Lo vamos a echar de esta manera en líquido para que la fuerza llegue pronto. Para que nuestras plantas absorban rápido la fuerza de este abono natural. Como les dije que no iba a complicarse nada, entonces vean cómo voy a sembrar así. Si fuera en la cultura maya, si fuera en la cultura maya, El abuelo maya viniera y primero se quitara el sombrero, mirando hacia el cielo, pidiéndole al universo que le diera permiso para perforar la tierra. Pedirle a la madre tierra que le dé la suerte de que las plantas que vaya a sembrar produzcan. No es nada más de tocar la tierra. No, hay que pedirle primero permiso a nuestra madre la tierra que nos da de comer. Porque si nosotros sembramos estos picantes y la tierra permite que den los frutos, entonces nosotros somos los máximos beneficiarios de los frutos de la tierra. Y ahora, a la hora de plantar los chiles, vemos en qué estación se encuentra la luna, el agua, el tiempo. En este tiempo de lluvia no es tan recomendable sembrar, pero como dicen por ahí, quien no arriesga, no gana. Así que nosotros hemos visto que las plantas han crecido, vamos y nos arriesgamos. Total, como dicen los abuelos, no los vamos a sembrar en nuestro hombro, los vamos a sembrar sobre nuestra madre tierra. Ella sabrá lo que le corresponde hacer, lo que va a pasar. Así que vamos, sembremos. Algunos utilizan un cuchillo o el machete para quitar el nylon, para retirar esta bolsa de nylon. Pero yo solamente utilizo la mano para no destruir el pilón, el pilón, pelón digo el pilón. Miren, ya tiene sus primeros frutos. Y vamos con el primero. Lo vamos a sembrar un poquito enterrado, para que no se caiga. Para que ya como está creciendo, pueda tener seguridad de no caerse, de que no se bote. Como le pasó a crece el patojo con su milpa. Los botó el aire. Aquí no tiene que pasar nada de eso. Y hacemos un pequeño agujerito, donde está la tierra del pilón. Y agarramos un poco de nuestro abono orgánico ya preparado. Miren, más o menos así. Y lo regamos aquí merito, miren. Aquí merito. Sabemos que es abono orgánico y que no vamos a quemar nuestra plantita. Vamos con nuestra segunda mata de chile. Estamos sembrando chile habanero. Miren cómo quedó. Qué bonito. El hoyo lo estoy emparejando un poco con una cuta. Y estoy echándole un poco más de tierra. De tal forma que ponga el pilón y que no quede tan enterrado. Pero ya aflojé la tierra por debajo, miren. Aquí vengo, retiro la bolsa, agarro con cuidado el pilón y retiro despacio la bolsa. Miren, esas raizonas pues no las vamos a cortar. Ahí las vamos a dejar. Miren, así de fácil. Así de fácil. Nada de complicaciones. Porque ya nuestras semillas están grandes. Vamos a pelmazar pero no sobre el pilón porque si no vamos a desmoronar, desmoronar el piloncito. Después de que ya está sembrado, ya nos aseguramos que ya quedó. Descubrimos un poco el piloncito por acá para poder depositar nuestro abono orgánico. No sé dónde dejé mi medida. Aquí está. Miren. No es que no le echamos abono, sí le echamos, pero orgánico, miren. ¿Será que quema, miren? No quema porque es orgánico. No quema y si no pues visiten siempre nuestro canal y aquí vamos a estar siempre compartiéndoles cuando estos picantes crezcan y den los frutos respectivos. Miren. Vamos con nuestra tercera matita. Solo seis matitas de picantes de los mejores porque son habaneros. Los habaneros sí pican. Pican demasiado. A tal grado que muchos prefieren no tocar el habanero. Porque el habanero, siempre que uno come un chile habanero, comparte un saludo para todos los mexicanos. Que son los amantes de las más famosas salsas picantes que hay en todo el universo. Miren. Es que es cierto, no estoy presumiendo a mis amigos los mexicanos. Es cierto, ellos sí consumen picante. Miren. Y son los máximos conocedores de las diferentes clases de picantes que hay. En Centroamérica, miren. Sabrán ellos comentar si está bien la forma en que estoy sembrando o no. Miren. Aquí, porque quedó muy reducido el agujero, aflojamos un poco. Aquí hay un montón de basura, pero también hay juguetes de los niños. Miren, aquí hay una canica. Dejaron tirada una canica a los niños en la tierra. Y aquí lo estoy encontrando. Bueno, vamos a echarle su respectivo abonito. Miren. Cuánto abono, miren. Pero es abono orgánico. Así que no hay problema de que nuestra planta se queme. Porque el abono orgánico no quema. Ya vamos tres. Nos faltan tres. Seguimos. Les agradecemos bastante que se queden con nosotros. Para disfrutar de cómo nosotros sembramos nuestras matitas de chile habanero. Ustedes son testigos de que es un trabajo muy fácil de hacer. Miren, ya tengo la tierra. Ya tengo el hoyo. Listo con tierra. Volví a echar un poco de tierra del que arranqué. Miren. Y aquí está mi matita. Vamos a echarlo por acá. Vamos a buscarle un lado bonito. Porque por allá no. Miren, vamos a ampliar. Porque no está bien. Está muy pequeño. Ese agujero. Ahí estamos. Ahora sí. Como dijera mi abuelita. Ya las gallinas se encargan de ponerle más tierra. O quitarle. Porque aquí siempre vienen gallinas. Y escarban. Vamos con el abono. El abono orgánico. Miren, aquí le estoy echando algo bastante para no estar ahí lamentando que no le eché abono. Miren, miren cuánto abono le eché. No sé si ustedes saben que esta es otra forma de abonar. Y si no lo saben, pues ya lo vieron. Miren. Ya nos van faltando dos últimas matitas. Miren. Y con eso cerramos. Miren. No nos cuesta nada. Como les dije. Preparamos el hoyito. Echándole más tierra. Para que la tierra esté más o menos suave por debajo. Para que la raíz se meta en la tierra suave. Porque ya aflojamos la tierra. Saqué la tierra y volví a meter. Así que esa es la mecánica. Dijeran que es el mecanismo. La técnica. Miren. Es tan facilito. Miren. Miren. Solo. Aflojo la tierra. Y ahí. Y vamos con el abono. Así. Un poquito más. Ahí estamos. Y nos vamos con nuestra última matita de chile. Habanero. Miren. Miren como están quedando esas matitas de bonitos. Miren. Ya empiezan a dar sus frutos. Ya tengo listo aquí. Y ya quito la bolsa. Miren. Así es como retiro la bolsa. Miren. Miren. Y siento el piloncito en la tierra. Y luego. Hago el. Pequeño. Le hacen su mesita. Como dicen cuando siembran café. Le hacen su mesita. Para que se pueda abonar. Y la mesita. Pues es ese espacio. Que se le hace alrededor de las matitas. Hablando de mesitas. Es cuando uno siembra café. Pero casi la misma técnica. Porque aunque no es café. Pero. Vamos a abonar. Vamos a abonar. Tal vez le echemos. Urea. Si no carga. En ese caso. Si no. Si no carga. ¿Verdad? Miren. Esto es lo vergonzoso. De la. De los lotes. Que. Hay mucha basura. Y pasan años. Y no se deshacen. Bueno. Alguien va a decir. ¿Y por qué estoy apelmazando? Pues que me comenten. Y por qué no debería de hacerlo. Bueno. Miren. A este ya le quité las hojas. Que le sobran. Porque le roban fuerza. Ya en su momento. Si no se desarrolla bien. Le vamos a quitar las. Demás hojas. Miren. Bien. Allí estamos. Miren.